Soy Margarita Lugo y estabas cantando junto a tu grupo favorito Ecuador Amor asiente, si se siente Hasta mañana, que Dios les pague, hasta mañana, que Dios les pague Ya me estoy viendo, agradeciendo, dulce amorcito, la posadita Ya me estoy viendo, agradeciendo, dulce amorcito, la posadita Por más distante que yo me encuentre, por más distante que yo me encuentre Nunca podría de ti alejarme, porque tú eres inolvidable Nunca podría de ti alejarme, porque tú eres inolvidable Por más lejos que te encuentres, nunca podré olvidarte Le grito lindo, amorcito de mi vida, chelito Mi ratita de dos patas Y si algún día, la suerte quiera, volver a verte, moreno lindo Para tenerte entre mis brazos, y aprovechar otra vez la posadita Para tenerte entre mis brazos, y aprovechar otra vez la posadita Por más distante que yo me encuentre, por más distante que yo me encuentre Nunca podría de ti alejarme, porque tú eres inolvidable Nunca podría de ti alejarme, porque tú eres inolvidable Para tenerte entre mis brazos, y aprovechar otra vez la posadita Para tenerte entre mis brazos, y aprovechar otra vez la posadita Soy Margarita Luque, y amor ardiente Si, 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 si te sientes Si, 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 si Revisorial.com